Como seres humanos somos muchas veces presos de la ansiedad, la preocupación, el mismo tiempo que estamos viviendo, la iniquidad, la angustia, la agitación, la tensión, la irritabilidad. Son estas emociones que experimentamos y que muchas veces afectan nuestra vida, nuestra salud y también nuestras decisiones. Y finalmente la dirección de nuestra vida. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús aborda esta situación en Mateo 6.27 que dice ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Por más que te preocupes, por más que te afanes, no vas a poder añadir a tu vida una hora más, ni siquiera un minuto. Entonces, el Señor no quiere que estemos ansiosos y llenos de preocupaciones. El Señor, nuestro Dios, Jesús, vino por ese mismo motivo, porque eso es pecado. El Señor quiere que estemos, que vivamos la vida confiando en Él. Él no quiere que tomemos decisiones basadas en el miedo al futuro. Antes, al contrario, Él quiere que la dirección de nuestra vida se establezca en verdades eternas, en vez de cosas temporales y promesas vacías que el mundo ofrece. La Biblia nos enseña que preocuparnos y estar ansiosos no es bueno, y básicamente significa que nos preocupamos porque no confiamos en Dios. Es decir, cuando estamos preocupados, estamos dando evidencia que no está puesta nuestra confianza en Dios, en que hemos quitado la vista de su presencia, de la fe, de la comunión con el Señor. Porque no estamos confiando en que Él nos ayudará en las situaciones que enfrentamos y no dependemos de Él para cuidar de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que confiar plenamente que en cualquier momento Él está con nosotros. Mientras Jesús estaba enseñando las palabras preocupación, se encuentra al menos seis veces el pensamiento principal en cada caso en que debemos preocuparnos por el futuro. No debemos preocuparnos por lo que vamos a comer o a beber, a vestir, como lo dice el versículo 31. Me refiero al capítulo de Mateo, ¿verdad? Ya que Dios sabe todo acerca de estas necesidades. Seguramente Él va a cubrir todo aquello que necesitamos. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él cumplirá su palabra de que todo será añadido. Jesús hace una pregunta en el versículo 27. ¿Quién de ustedes, por ansiosos que estén, pueden añadir una hora al curso de su vida? El argumento es muy realista porque la ansiedad no te lleva a ninguna parte, mi amiga, mi amigo que estás escuchando, y no te hace ningún bien preocuparte. Al contrario, te afecta tu salud. Cualquier situación que tengas o problema que te causa ansiedad, puedes estar seguro de que tu ansiedad no disminuirá el problema. Solo hará sentirte miserable mientras trates de lidiar con eso. Así que debemos aprender, debes aprender, tú que me estás escuchando, a no estar ansioso. La verdad es que ninguna cantidad de preocupaciones puede prolongar tu vida. En cambio, la preocupación te roba el sueño, la salud y muchas otras cosas. De hecho, es cierto verdaderamente que cuando estás libre de preocupaciones, la unción de Dios fluye libremente en ti, fortaleciéndote, curándote y restaurándote los años que la langosta ha comido, como lo encontramos en Joel 2.25. En segundo lugar, es una tontería estar ansioso, ansiosa, porque demuestra que somos hombres de poca fe, o mujeres de poca fe. Nuestro nivel de ansiedad es un buen indicador de cuando confiamos realmente en el Señor. Parece increíble, pero parece que nos resulta más fácil confiar en que Dios salvará nuestra alma del infierno debido a lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, que confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades diarias. Si podemos confiar en Dios para nuestra salvación eterna, ¿no podemos también confiar en Él para nuestras necesidades diarias? Jesús dijo, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 6.34. Entonces, ¿cómo podemos evitar estar ansiosos? Primeramente, debemos confiar en Dios. Si Dios provee alimento para los pájaros y viste las flores con belleza, ¿acaso no va a proveer para nuestras necesidades en nuestra vida, para nuestro diario vivir? Anota Mateo 6.25.26.28.30 y léelo. Ahora, en segundo lugar, llega un día a la vez. Jesús dijo para nunca estar ansioso sobre el día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias preocupaciones. Entonces, ¿cuál es el remedio para no preocuparse? Hay muchos versículos bíblicos que proporcionan la respuesta a esta pregunta. Uno de ellos es Filipenses, el capítulo 4, el verso 6 al 7. ¿Qué dice? No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten a sus peticiones al Señor y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que no debemos preocuparnos por nada. Esto significa que no nos preocuparemos por algo y esto es posible solo a través de la oración y la acción de gracias. Si hay alguna preocupación por la comida, la bebida, la ropa o cualquier otra necesidad que tengamos, simplemente debemos llevar esas necesidades al Señor en oración. Necesitamos pedir y después de pedir debemos comenzar a agradecer a Dios por sus provisiones, porque Él proveerá para nosotros. Si hacemos esto, la preocupación va a desaparecer de nuestras vidas y será reemplazada por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Asegurémonos de nuestro compromiso con Cristo. Después, pidámosle que nos ayude a poner nuestras preocupaciones en sus manos todos los días. Cuando venga la ansiedad, llevémosla a Dios en oración. Cuando las preocupaciones amenacen, recuerda las promesas de Dios echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Primera de Pedro 5.7. Bueno, yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Primera de Pedro 5.7. Anota esos versos. Es posible que no podamos evitar que los pensamientos de ansiedad entren en nuestra mente, pero debemos contar con el Señor para suplir nuestras necesidades. Protegernos del mal, protegernos del mal, guiarnos y mantener nuestra alma segura para la eternidad. Recuerda, mi amiga, mi amigo, que Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo propósito está firme, porque en Él confía. O sea, porque está confiando en Dios, ¿verdad? En el Señor. Isaías 26.3. Y mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4.19. Jesús dijo, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10.10. Juan 10.10 al 11. ¿Estás sirviendo al ladrón que quiere matar y destruir, robar tu vida y tu alegría? ¿O estás sirviendo al buen pastor que anhela darte una vida abundante, repleta de alegría y paz? Las personas que se preocupan y no confían en Dios simplemente existen. Sin embargo, las personas que aman y confían en Dios están viviendo abundantemente y al máximo. Esa es la vida abundante, mi amado. Así que no te preocupes, no te afanes, porque cada día trae su propio afán. Vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa palabra que nos recuerda que esos sentimientos de ansiedad, de angustia, no, 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 no es bueno, daña nuestra salud, ¿verdad? No es nada, nada, nada bueno el estar preocupados, pensando en el mañana, porque tal vez también el mañana no llegue para algunos de nosotros. Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre, Señor de la gloria, qué hermoso es poder tenerte, Señor, saber que tú tienes cuidado de nosotros, que nos has amado de tal manera que has enviado al mundo a tu único Hijo para que pague por nuestras culpas y pecados y delitos y enfermedades. Reconocemos que la ansiedad, la preocupación, la iniquidad, la angustia, la agitación, la tentación, la irritabilidad, son emociones que afectan nuestra salud, que nos dañan, que dan evidencia de que no estamos confiando de ti, no estamos confiando en ti. Señor, no queremos estar ansiosos, preocupados, inquietos, angustiados, agitados. Señor, desechamos todos esos sentimientos, todas esas emociones y venimos a ti para pedirte que nos llenes, Señor. Lléranos de tu presencia, danos tu poder, tu palabra, líbranos de nuestro necio corazón, de nuestra propia prudencia. Cambie esos pensamientos de preocupación por esos pensamientos de confianza y de bonanza en tu palabra, Señor. Te entregamos, Señor, nuestro día a día. Este día, en manera especial, te pedimos que tú nos llenes de tu santo espíritu. Bendice nuestra familia, nuestros hogares, nuestra artesia de amasar, nuestra entrada, nuestra salida. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y que podamos siempre confiar en tus promesas. En el nombre glorioso de Jesús, Padre amado, te pedimos por cada persona que va a ingresar a este canal y asistir a este video, que seas tú hablando a su corazón. Que sea tu Espíritu Santo tocando su corazón para que esta palabra caiga en una tierra fértil y pueda dar muchos frutos, Señor. Te amamos, Señor, queremos agradar tu corazón. Te entregamos todo lo que va a este día. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.